En los parques de mi barrio se vendían drogas puras, por la calle nos gritaban, nos trataban de basura. Las madres se nos echaban, las manos a la cabeza, advirtiendo con su gesto, que injusta naturaleza. Pero aprendimos ciertas cosas, como enderezar esquinas, como se abollan los huesos, como se sacan espinas, como se hacen cosas grandes, que luego son miniatura. Aquí jamás se pasa hambre, cuando no tienes comida. Ay, qué bonita se veía, entre líneas esta vida, con los pantalones rotos, fumando sobre las mías. Hoy andan por las aceras, ojos que amenazan dodas, van chocando entre la gente, quizá buscando esta ternura. Pero aprendimos varias cosas, como enderezar esquinas, como se abollan los huesos, como se sacan espinas, y como se hacen cosas grandes, que luego son miniatura. Aquí jamás se pasa hambre, cuando no tienes comida. ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos!